¡Sensacional! 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 De coger papel y me voy a apuntar Catedralicio de pergaminos egipcios De receta médica Esto ha sido histórico, esto ha sido una barrabasada de las gordas Ah, tío, escúchame, podemos ganar este partido, ¿eh, Oscar? Podemos ganar este puto partido Yo voy a poner el pop de maza, creo, de primeras, ¿eh? Al ser... porque la primera ronda empezamos atacando ¿Quieres poner el pop entero? Claro, no, o sea, pero al tener multitwitch Podemos ir jugando con las cámaras, ¿sabes? Tenemos cinco cámaras Yo pensaba que querías verlo así No, 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 podemos Pero mírate que podéis poner pantalla completa, ¿sabes? De uno, y cuando muera maza irnos a otro, ¿sabes? Vale, Oscar, empieza nuestra carrera como entrenadores profesionales, tío A ver, a ver, a ver qué dice Contacto con la torreta, ya lo está cambiando Pero esto no es lo que habíamos preparado Esto no es lo que habíamos preparado Ya lo está cambiando No nos hacen ni puto caso, Mix, tío Time out, time out, time out, time out, time out Estamos fuera, hemos perdido Pero podemos entrar cerrando Cerrando CT con el muro, ¿eh? Claro, maza, esa es la strat Va a ser olvidado ya Arro detrás, es una mierda Está perdida Technical, hay que pedir technical, Mix, tío Hay que pedir technical Meto rumba close, un segundo El arro, entra Una, dos y tres Está dentro Está en Soba Paranoia ¡Ah! Los del otro equipo son una banda Ya lo puedo ver, ¿eh? Pero creo que podemos ganar, ¿eh? Los del otro equipo son una banda Vamos a ganar 13-5 Escúchame, estoy con la libreta No es coña apuntándome cosas, ¿eh? Mira Estaba jugando Soba solo, ¿no? Estaba Soba solo Estaba Soba solo backside Pero además, jugando contra una Sage Que se puede tirar al muro en medio del side Y no rompe el reveal y se muere O sea, habían jugado con Strat de todos en A Vale, vale, vale Están horribles los otros Muy bien No, no, no No podemos intear esta partida, tío Es el 1-0 Vale, importante no hacernos un COI Y no perder 50 ecos, ¿eh? Estaría bien no hacernos un COI La de la compra Fanatic no se la saben, ¿eh? No, no, ahí hay que meter mano Ahí faltan watch parties, ¿eh, Oscar? Hay que meter mano ahí, ¿eh? Hay que enseñárselo la compo Fanatic Sí, la compo Fanatic hay que enseñarla Cuatro Spectres, tío Estamos jugando Call of Duty ahora Me gusta mucho Black Day GL, tío Es el antiguo Es por corta Es Angel Se va a asociar con el Omen Es IGL de la vieja escuela No vamos a flitar Van a hacer entrada en A Y pueden meterse en el stack, ¿eh? Cuidado Y voy a tirar flash en Jenny, ¿ok? Cubrir la derecha, ¿vale? Les había detectado antes el cuchillo a dos Lo está hablando bien Lo está viendo bien Es raro que esté Ellie en corta sola Pero bueno Sí ¿Vale? Han hecho un stack en B Lo está leyendo bien Black Está leyendo muy bien Black Sí, sí, sí Está leyendo El gambleo ha salido de puta madre ¿Cómo se notan las cajas, eh? Le acaba de tocar un M4 La haul, tío Le acaba de tocar con esta ronda El arrow bien, Biff Rompiendo el arrow, tío No, no, este equipo Tiene muchas cositas, Oscar, tío Uno más Uno más Vale, tranquilo ¿Qué es esto? No, 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 no Lo mato, eh Defensa es nuestro punto D Lo digo Ferra ¿Tú crees? Creo que el Omen nos da mucho Me dicen por el chat mix Oye, pero la idea de este equipo Es ganar el Premier No conquistar Tokio Escúchame Sergio Ferra Conociéndole Crea la campaña Voy a crear Voy a crear una narrativa histórica Sería increíble Que llegas tú Al próximo máster Si Goldamento no, tío Hostia Hay que pushar ahora Dale caña Dale caña Bien, muy rifla Qué bien Vale, estaban jugando Omen, quello, en A Vale Omen, quello, en A Hay que meter este postplan, eh, tío No No tendrían que haber cerrado la puerta Y tendrían que haber holdeado encima del muro los dos, tío Levi tiene piñas y de todo, eh Aguanta, aguanta, Eli Buena Vamos, vamos, Levi Hola La garra murciana Buena, buena, buena Levi, ¿llevas chetos o qué cojones? Sí, llevo chetos Y por eso me da una mala Pero si está Pero ¿Qué tal lo he visto? Solo lo he visto yo No, pero me pasa muchísimo Porque se le meten pelos de gato en el ratón Por favor, calma Se le meten pelos de gatos en el ratón Vale Se le mete el pelo de gato en el ratón Eso es technical en la VCT, si pasa Es technical, technical gear, ¿no? No me gusta nada el humo este cuando vas hacia corta Porque es literalmente Es muy previsible, ya Eso, previsible Ya, el dron se arriba a todos Muy bien Levi es muy buena en tradeando, tío Está jet medio Medio que queda Vale, la setup que tienen Están jugando con la setup que habíamos dicho de jugar nosotros antes en defensa Sova kill yo en En B Está en el omen y el keyo en A Y la jet en medio piqueando todas las rondas, tío A partir de ahí podemos probar algo, tío A partir de ahí Invente Invente Oscar, invente Vale Y acaban Y tengo ahora mismo Oscar Espera, espera Eli Ha perdido esta ronda Y ya está haciendo overthink, ¿eh? Hay que salvarla mentalmente de alguna forma A lo mejor no decirle nada Que va a 6-3 Está jugando bien Yo creo que es eso, tío Cuando él iba así Deja de jugar Ah, no Está coleando otra cosa En teoría en B está jugando el sova y la kill yo Tiene operator y a la jet, creo Sí, tiene operator y ahora ha matado a Black Han entrado side, tío ¿Cómo lo sabe? ¡Vamos, Eli! ¡No es fake, es fake, Eli! ¿Tienes shock dart? Esta la está quitando, la quita el tirón No, no, la ha quitado Buena ¡Oh, lo que acabo de hacer! ¡Madre! ¡Eli, Isabel, Duzka, Fisilovac y Miliauskas! ¡Madre! 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 No, no, no Hay que dejarla libre, Oscar, ahora, tío Invente Eli es ahora mismo Eli ahora mismo Es Nikita Shirmitev ¡Qué barbaridad! A ver, a ver, ¿qué es lo que ha dicho? Voy a poner el pop de Elite Quiero no nos metan la eco, eh Sí, 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 ya están No Ah, vale Es muy buen shock dart Para romper los moros Sí, pero no lo rompes mejor con haciendo el rebote en la parte de arriba del arco No sé, no sé dónde estaba, no lo he visto, acabo de poner su pop Vamos en backseat, entramos juntos Uy, la paranoia de Lómen, han cambiado de setup ahora ellos Otro en backseat En escaleras Qué bien, chicos, bolín Otro en escaleras El refraje, ese refraje es la ronda No me jodas Los dos, los dos, los últimos Vale, nos vamos, nos piramos No vuelve, Viter, vuelve No, no, nos piramos, nos piramos Te puedes quedar aquí si quieres para cortar, ¿vale? Que se quede ahí, eso, eso Va, si le meten mucha Eli pone el pop de biz Con el pop, Eli Eli, que es observer De observer Eli en el OVCT no vale Vale, uno para uno Vamos black, tío Vamos black, tío Sí Sí ¡Sí! ¡Vamos, Alejandro, me cago en Dios! ¡Vamos! Muy buena ¡Vamos! Vale, eh Tengo Ulti Vale, esperar El infideaz Hostia, Oscar, tío Vamos a ganar Vamos a ir a Tokio, hermano Vamos a ir a Tokio, Oscar Vale Vale, preparamos algo para la siguiente, Oscar Que hay 30 segundos de delay Y ahora está seco Sí, podemos hacerlo Pero El ulti de kill Bueno, lo puede tirar el ulti desde muy lejos Vale, vale ¿Quieres probar? ¿Quieres que colegamos esa? ¿Ahora cuando acabe la ronda? Sí, la colegamos Vale, súbete arriba, no hables Y cuando acabe en ronda decimos Yo creo que hay que picar medio Más medio hacia Market Muchísimo más medio hacia Market Porque la JT está acampando sus anchas Se está picando medio como van a salen los huevos Literal Te lo voy a decir No voy a tirar humo corta, ¿vale? Vamos a jugarnos la Lime Ah, lo que vamos a hacer es Voy a tirar el humo aquí Te puedo tirar Paranoia a Market Si quieres más Y luego voy a tirar el humo CT ¿Ahora quiere ganar Market? Quiere asomar corta a la Lime Espero que no esté con una operator La piña es corta Uf, estaba ahí, eh Estaba ahí No somes eso Madre mía Vale, dale Black Me voy a tepear, voy a tirar el control de este Hostia, lo que acaba de hacer Black es una salvajada, eh Bien Black Buena ¿Buena? Entrar Está, está, debe haber alguien Voy contigo, Levi El, 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 el Omen ¿Cuál está el Omen? Me matan dos, dos El último Qué buena, tío, Black Rondón de Black Escúchame, parece Esta ronda parece Que esté todo planeado Estoy subido en el muro, ¿vale? Y ha sido todo En general Valorant, eh Ha sido todo Free Flow, eh Ha sido Valorant de autor esto, eh Vamos y decimos que ya tiene el ulti ¿Caleamos esa? Sí, hacemos eso, rápido Voy para arriba Voy a tirar La kill ya tiene low buy Voy a tirar Flash, agres Flash Flash Ir agresivo, ¿vale? Voy a tirar los Arro, arro, arro aquí Arro en el árbol, ¿vale? Vale, vale Voy a poner el muro aquí, ¿vale? Voy a bustearme No da tiempo, tío Tenemos que meternos antes Si no, no da tiempo Nos quedamos ahí No hablamos Pero es que si nos quedamos Hacemos spoiler Solo esta ronda Vale, solo esta ronda, vale ¿No se ha metido esto? Está la ronda acabada Vale, Mix y yo habíamos pensado En hacer el ejecute en A Con la ulti del Soba Con la ulti de Eli Si queda todavía Si está todavía ¿La de corta? Sí, la de corta Tres por corta Y que tire la ulti al timing Cuando vayáis a somar por corta Y la ganamos Estamos muy bien, ¿eh? Va, chaval, está Vamos Vale Mix, well, somos Mauriño y Guardiola Somos la dupla perfecta Te lo tenía que decir Esto es espectacular Esto es cine No nos denunciarán, ¿verdad, Oscar? Por hacer de coach en medio Esto se puede hacer Estamos Lo de que nos estemos marcando Una Zende en la primera Masters ¿Qué sentido tiene? Podéis comprar Soy NBS Eres en BS ¿Pero eso se sabe? No, a ver Las malas lenguas hablan, ¿no? Pero no lo sé, la verdad Nunca vas a hacer con las cosas Tengo que preguntar Te miro yo en medio Tú corta, ¿ok? Yo no me gusta nada Dar un muestre cerca Tengo que ir con ellos Sí, sí, vente Vente, vente Tiro el arroba Y ahora ultea Dale, Eli Hay que limpiar bien también Sí, pero está muy cerca El que yo no puede cancelar el ulti Tenemos one way Tiro drone Estoy blind No, pero está tardando mucho, Eli La ulti Te vence, te vence Oh, perfecto, entra Y el ulti Dos, otro más De izquierda Buena, buen refraz Side, side No, no, no No salió Serio que Ferran Lo han hecho todo mal Literalmente, Kale La ulti al contacto de corta Tío No salió No me lo puedo creer Qué barbaridad, Óscar No van a pensar Que vamos a hacer lo mismo ¿Vale? Tiro ¿Qué? ¿Tiene esta ronda o...? No quería decir Tiene un tío el soba No sé si es... Escúchame A ver si se acuerdan De la ronda de pipas Tío, por favor La ronda de pipas Sí, sí Sí, sí, está reflexionando Eli Ahora, eh Márquenos y Bizba ¿Quieres el slow? Lo ha dicho Lo ha dicho No Lo ha dicho No, pero Bizba larga Bizba larga Está perdida, Mixwell Bizba, ve Bizba ¡No nos hacen ni puto caso! ¡No nos hacen ni puto caso, Óscar, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Es un chat con muro! Igual voy al principio, tío ¡No nos hacen ni puto caso! Voy a poner a Bizu un ratillo Presento mi renuncia como coach Escúchame, Óscar Este es el mejor content de la historia Bueno, les ha parado en B con el muro A ver Es el mejor contenido de la historia Qué barbaridad Y se suponía que Eli estaba en Market Y está Maza en Market Vale, perfecto Y la torreta en base con Maza Con la granada ¿Está metido contigo? ¡Hostia! ¡Hostia puta, loco! Y encima habíamos dicho El primero que no tiene que morir es Maza ¡Pata, pa! ¡No! ¡No, no, no! Vale, creo que vamos a tener que subir el mental, ¿eh? Como se pongan 7-7 o algo así Pero no hay pauses O sea, entras a Freestyle Y gritas un poquito No les da tiempo ni reaccionar Maza está overthinkeando un poquito Hay que meter la bonus, ¿eh? Maza está diciendo Odio ser el entry cuando estaba en Market What? ¡Oh! ¡Qué doble bala de... ¿Debif? No, nos hacemos este RT Que hemos ganado la partida, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cago en la puta, NT! NT, NT, chavales, NT Hostia, está toda la comunidad valorante en directo con esto Esto es increíble ¿Vamos a jugar aquí, no? Revivimos el valorante Revivió el esférico Están pitando, están pitando ¿Van a ejecutar a del tirón? ¡Hostias! Hostias ¡Bien, viv! ¡Buena! ¡Buena! Y se hace el ace Juntos, juntos, chicos Por favor, va La suerte La suerte, viv Full humilde Guaya que hubiera pegado un berrido a Oscar, tío Es lo contrario a ti, ¿eh? Buena Juntos, juntos Doble apertura, por favor Muy bien, Levi, tío Muy bien, chicos Muy bien, chicos Muy bien, chicos La suerte, la suerte No, no digas eso Viv, insulta, tío Tralstal Que es para allá cadáveres, tío Escupe, tío Haz cosas Tío, ego Con ego Con ego 21-10, va No, no, va volando, tío MVP, ¿eh? No, no MVP, viv Mira, se compra la Vandal porque tiene la de Champions Para que Tiene Laura dorada, tío Y en el cuchillo Laura arroja, tío Para sentirse protagonista Es nuestro Messi Qué pena Pero yo creo que es un TP fake Yo creo que es un TP fake Yo creo que sigue en main En vez de meterse en el huequito ese A ver, porque como no sea fake Black puede morir ¿Se va a abrir Black? Ah, vale No sé, está haciendo Lleva escopeta, supongo, ¿no? Yo creo que es fake, ¿ves? Mira, están haciendo presión en B ahora Ellos Se está yendo Maza el partido con ese colde, por favor Se nos está yendo Maza Esta mentalidad de De no puedo hacer más, ¿eh? Un momento De mártir un poco, ¿no? Buena paranoia Buena Viz Buena, puede rezar Tenemos res, tenemos res Tengo res y tengo cura Vale, peleamos Y resean a Maza, ¿eh? Venga, Maza, deja de raskear ¡Vamos! En medio, en medio No El lurker ¿Le podéis limpiar? Mátale, mátale si puedes Buen, Levi Grande Ahora juntos Vamos, Maza Es tu ronda Buena piña Va a haber uno main, va a haber uno main ¿Ves? Bien, Viz Juntos Estaba en lane, en lane ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Viz ¡Coño! ¡Tío! ¡Tío! Oscar, tío ¿Pero quién es? ¿Quién es? Estoy contento Estoy contento Cerrarío No está choqueando ¿Pero quién es, Viz? Es el único que está manteniendo La humildad Bro, es un animal, ¿eh? Van a jugar mucho más rápido Espera, se lo voy a decir Ellos van a jugar mucho más rápido O sea, que tienen que jugar Muchos main En ambos mains Se lo puedes decir ahora Que van a estar en tiempo Vale, voy para arriba Van a jugar muy rápido ahora Tenéis que jugar Parando los rushes Y jugando con Ellie En uno de los dos bandos Que sea débil Para matarlos a través de los humos Cuando ejecutan Vale Tenemos mi ulti Vale ¿Seguimos lo mismo? ¿Cómo market entonces? Hacemos lo mismo Maza, pero si escuchamos sonido No sé si lo han entendido Yo creo que me han dicho que sí No estoy tan seguro Y voy a poner el pop de Maza ahora Maza va a ser nuestro hombre Que va a remontar ahora Maza, o sea Maza, tío Maza, si Maza se hace una triple En esta ronda gana la partida Él, eh Sí, vale Va a tener una ronda muy importante Sí, sí Yo necesito un hard carry de Maza Esa es buena, esa es buena Muy buen muro Muy buen muro Andete, no, no te bajes No, 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 no Pero bueno, les han parado Y van a rotar hacia medio A ver qué pasa No, no, no Tranquilo 3B, 3B No me gusta No me gusta Como está puesta Eli Ahora mismo Porque les pueden hacer un split B esta sola A mí no me gusta la setup Que tiene Levi Tiene que pedir Humo de Black en B, tío Para que puedan moverse Pero, pero ¿Por qué tiene a Larmot puesto Si Black estaba jugando más close Que a Larmot? Bueno, es igual No sé La ha rotado, ahora está bien Vente, Bid Vamos a comer aquí Nos vemos fuertes en B-main Es split B Hostias No, es medio Bien, Mazza Esta es tu ronda, hermanito Lo han ido bien, Mazza Muy bien, han jugado muy bien Tiene ulti el Sova Para reventar la de Levi Cuidado medio Mazza tiene ulti también Juntos, chicos Juntos Esta es la ronda de Mazza Tiene ulti el Sova Perfecto Tienen que retakear Sí, sí, plantando Plantando Vale Si el Sova enemigo Tira ulti, está trolleando Ulteao, ulteao Está en side Está ultiando desde side, creo Ultea Mazza Sí, sí, acceso Mazza a Z Uno main Y Vinos La alivia Wander Ay, mi madre Uno main Dale, Blacky Cuidado corta, por favor Cuidado corta Desfusa, Eli Desfusa, Eli Cubridla, cubridla Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Buen retake Buen retake No, Mazza Arriba, arriba Mazza, arriba Mazza, tío Arriba Mazza, tío Mazza, arriba Mazza, va 7-15 Escúchame, Mazza Ha leído esta ronda bien Sí, sí Pero Mata a Walomen Crucial si no mata a L de espaldas O sea, aunque no está jugando bien Pero está jodido mentalmente, tío Va, Mazza, va Mazza, dale Mazza, tío Cuidado con la flash instant Bien, están bien Ya, pero Pero hay que ganar media hora Hay que Eso es Mazza le está dirigiendo al equipo bastante El arrow es basura Pero está bien Podríamos decir que nuestro IGL en ataque es Black Y en defensa es Irmazza Sí ¿Me puedes baitear? Dale, te baiteo yo, Black Te baiteo yo No tienes nada No tienes nada ¡Ahora, ahora, ahora! Cuidado con ta cerca No, no, pero el baiteo es increíble El baiteo es increíble ¡Buena! Me voy, me voy, me voy Me voy a main, ¿vale? Vale, ok Hostia, lo que acaba de hacer Black es de Houdini Sí, sí, sí Tenemos a Spike Vale, tranquila, lo mato yo Lo mato yo No hay nadie Último corta, sale ya Sensacional, sensacional Sensacional De coger papel y me voy a apuntar Catedralicio de pergaminos egipcios De receta médica Esto ha sido histórico Esto ha sido una barrabasada de las gordas Vamos Vamos dos más Ahora han jugado la ronda tal y como la ha explicado Tal y como la ha explicado Vale, vamos a cambiar la ronda en defensa Quiero slow y granada en B-Link desde corta Y Levy juega en B ¿Puedo repetir? Slow, granada desde corta hacia B-Link Que están saliendo por medio y rápido ahora ¿Albai? ¿O cómo lo queremos? Sí Albai, con un par de wall Puedo dropear yo uno Y arriba, arriba que estamos Arriba, Mazatio, que estás pasando muy bien Estás leyendo muy bien la ronda Arriba, chicos ¿Han roto a Wall? No, no, no lo han roto Están detrás del muro Van a entrar, van a entrar Buena, Mazat ¡No! ¡Buena! Último main en el humo Va a cogerla Cuidado Tiene ulti Tiene ulti Lumen rival, eh Tío, no puedes modelar a alguien por el chat No, Mazatio, no leas el chat ¡Me cago en mi puta madre! ¡Me cago en Dios! ¡Personalidad! ¡Personalidad! ¡Va! ¡Me cago en mis muertos! Tranquila Déjaselo, déjaselo Hostia ¡Ay, mi madre, tío! Uno lo paso peor aquí No sé si dónde lo paso peor Si con Coyo con esta gente Ya está, ya está ¡Sideshack! ¿Levy? ¡Lein! ¡Levy! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Juntos, por favor! No, 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 no Hostias, hostias ¡No te voy a traer! Tú mira escaleras, yo miro lane, ¿ok? ¡Vamos! 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 ¡Me cago en mi puta madre, tío! ¡Me cago en mi puta madre, tío! ¡Me cago en mi puta madre, tío! Es que me va a dar una alegría este juego algún día, joder, tío ¡Va 27-13! Lo de Viz es una locura, tío Hay que ponerle cláusula alta Es nuestro de Nikita Shirmitev, tío En chino 27-13, chao Es Nikita Niaotev Es Nikita Niaotev ¡Qué barbaridad! ¿Me tomo topi? ¿Me tomo piña a mí? Vamos, vamos Vamos, vamos Está bien, le tiro la piña ahí Buena agresiva en medio, eh Me gusta Me voy a arreglar Rompe la, rompe la tela, pingueo No, no puedo Estoy muerto Escalera ya Buena maza Maza, tienes ulti Doble C4 ¡No! Juega tela Claro, lo que dice Black es bueno Que vean a la race rotar Para que Black pueda llegar por la espalda No es malo Pero va a ser muy tarde Limpia main Limpia main, Eli Ay, eso Hay uno main 100% No ha limpiado main, bro Y Black está jugando lentísimo Loco, si no hay nadie en main, ¿qué? ¡Maza! ¡Buena! ¿Tienes granada, maza? No, Kiko la granada primero No había nadie en main, ¿ves lo que te he dicho? Podrías decir algo rápido, ¿eh? Ahora Que la ronda haya acabado No me da tiempo Tendríamos que haber subido, tío Joder, tendríamos que haber subido antes, tío Vale, ¿qué tenemos? Hay que pensar para el overtime Por si acaso Como Vicente del Bosque, ¿no? Que ya está pensando en los penaltis en la final del Mundial Solo compramos escudo pequeño por economía fanática Aunque bueno, en la última ronda podríamos comprar Vale, bien, maza Comprando heavy shield Vale, yo voy a guardar el muro, creo Mételo, mételo más pasivo, si quieres Cuidado en medio, ¿eh? Ploneamos medio, Eli, desde el mercado ¡Tres en medio! ¡Tres en medio! No, Black No había que pusher ahí, brother Ahí Eli está sola, Levi, ¿eh? Vale, pensamos algo ya, brother, para el overtime Buena ¡Buena! ¡Main y corta! ¿Quién? Main y corta Vale Yo creo que deberíamos jugar con Vicena Ve para arriba, ve para arriba ¿Pero por qué dice los dos en main? Si se acaba de plantar Si la gana Vic, tío, le hago una paja Le hago una turbopaja, tío Ahí voy a subir ya Vamos Joder Mala mía, mala mía ¿Qué ha pasado? Nada de tiempo Joder Está coleando ya lo que quiere hacer Vale Pero en defensa Sí que sé lo que hay que colear Vale, pues cuando en esta ronda veamos esto Subimos instante Levi, ¿puedes romper tu largo del otro? Vale, nada, nada Vale, bien A la derecha, a la derecha ¡Oh! Vale ¿Puedes retroceder? Yo seguiría con el plan Vale, vale ¿Qué tienes preparado para la defensa, Mix? Fake hecho ¿Oscar? Sí, voy a subir ya Vale, dale Subimos los dos Subimos los dos Ha salido como un guapa Brutal En defensa Podéis jugar con Seich en A Y le bien B Y Maza Empiezas con le bien B Vale ¿Medio limpio o...? ¿Y yo? ¿Yo dónde? Medio Eli Y tú en A Arriba, eh, chicos Va Queda una Focus y la ganamos Mixwell va a pasar, tío Va a pasar Va a pasar, tío 33-16 No, no Se acaba de hacer otra triple beat, hermano Se acaba de hacer otra triple beat, hermano Oscar, ¿crees que la vamos a ganar, tío? Dime algo bueno Sí, sí, vamos a ganar Pero Como ganemos en Loverta Es el mejor content que de la historia, tío ¿Cómo medio? Están jugando pasivo Buen drone, Eli Estamos jugando cagaos, eh Cuidado corta, cuidado corta ya Ese iba hacia corta Se puede haber colado a alguien, tío Cuidado con la flash a través del humo, también ¿Puedes meter un arroba aquí, Eli? Mete muro corta, sí Sí, sí Hostia, el muro va a llegar igual un poco tarde, eh Se la juega a Bid con el humo ahí al timing, eh Guau, guau Hostia, menos mal que ha salido Menos mal que ha salido Porque los otros están cagaos Los que atacan también, eh Es split B, creo Necesitamos un humo en B-main Vale He coleo, maza, dale piña ahí Hostia Tiene gap, tiene gap Dame una más A ver, Eli No, Levi, Levi, si la gana alguien es Levi, eh No, brother, no Vamos, Levi No Se cago encima 120 a men 120 a men Yo no puedo ayudar más Es trolear Es trolear, es tenemos que irse ahí Eli se agobia al market y no nos tenemos que hacer nada Ahí nos tenemos que ir Le meto un humo mal a que en B-main nos tenemos que ir al market Que no juegue más en market Es mejor jugar en B, tranquilos Y ya está Bro, yo plantearía la setup con el Alarm Bot en medio Para la siguiente defensa, Oscar Y que juegue Eli desde B con Levi Mazza, Black y Vicena, tío Haría yo Perdona, estaba escuchando lo que decía Mazza Que, tío, yo para la siguiente ronda de defensa Para dejarle a Levi un poquito más de libertad en medio, tío Yo ponía a Eli a jugar con Levi en B El Alarm Bot en medio Para tener el control de medio Y que jueguen Vic, Mazza y Black en A Vale, podemos hacer eso Y control en main de A, ¿no? Correcto Yo trataría de hacer eso Y con el muro en corta No, 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 Mazza Creo que igual Me subo ya, me subo ya Buena Buena Chicos, siguiente ronda Siguiente ronda de puta madre Estamos pensando, Black y yo Vamos a darle un poquito más de libertad ahora a Eli Vale, Levi, quiero que el Alarm Bot Como hablemos, lo pongas en medio Vale, para tener control de la zona central únicamente con Alarm Bot Jugáis Eli y Levi en B Vale, cerráis la puerta también Vale, para tener así todo el control de medio con Alarm Bot Y que no se os puedan colar por Market Y quiero una agresiva en main de A Para tener el control con Mazza Con Vic y con Black ¿Vale? Y lo tenemos Y lo tenemos, ¿vale? Va Control de A Vamos allá Vamos allá Está caleada Está caleada, tío Y allá hay spoiler, Navi Hay spoiler Pero es lo que hay Es lo que hay Es que si no, no hay otra forma de hacerlo Es buena, eh Vamos a... Mixwell, tío Estoy caliente como el mismísimo infierno Como Satanás, tío Va, tío Va, una más No llega el slow Ese slow llega tarde Bueno, no pasa nada No estaban ahí Gente, no ¿Ha visto con el drone o no en B? ¿La puerta de Market la han cerrado? Voy a rotar yo, ¿vale, chicos? Sí, rota, rota Yo me quedo en puerta No te llega el humo main de B, ¿no? Entran, entran ya Hay que sacar kills Joder, no Él está muerta Muerta Joder Vamos a... Info, info Ganable Te voy a... Te voy a flash a pizza, ¿vale? Joder Joder Y queda Lomen lurkeando No sé Sacamos una kill Todo el rato que va En donde no está B, ¿vale? Me voy a temperar a botella No hay nadie Oh, coño Ojo ¡Ese kill! ¡Me cago en mis muertos! ¡Buena! ¡Dos para dos! ¡En tocones, en tocones! ¡Uno para uno! ¡En tocones, B,! ¡B,! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena, coño! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡B, tío! ¡Te como los huevos, B,! ¡Te como los huevos! Muy buena, chicos ¡Vamos, copón! Muy buena, chicos ¡Tío, B,! B, brother Eres el Nikita Shirmitev chino No, ha sido suerte Ya no hay más, ¿no? Tío, eres el derque chino Ya no hay más No, vale Porque yo no quiero 18-17, loco ¡Qué barbaridad, tío! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Gracias.